¡Hey! Buenas tardos, aquí PoliRs Comentarios estamos de vuelta con un nuevo vídeo Estoy aquí con Fran ¡Eeeh! ¿Qué pasa Willy? Pues aquí estamos apurando los últimos instantes antes de que acabe el 2 contra 2 para traeros un vídeo en esta ocasión Así que bueno, de hecho ya tenemos nuestro cojorecillo, evidentemente y vamos a jugar con este mazo. Fran tiene uno muy similar el que ha cambiado digamos que un par de estructuras y bueno Fran, si te parece bien vamos a buscar partida, ¿no? ¡Le doy yo! Vale, ya estamos en la partida chicos nos ha costado porque saca un mundo del clan que quiere jugar vale, pues oye todo de que si, izquierda o derecha Fran ¡Ojo! ¡A reventar eso, minero y! ¡Minerillo! Vale, esto no sirio si no vas a ir muy rentable, la verdad, pero bueno Hay que reventar eso, wey A reventarlo a palo ¡Ojo! ¡Ni tan mal! Bueno, nos han pagado los pedrolos, eh también te digo ¡Metemos otro minero! Venga, vos otro minero, porque si no estoy perdiendo el exilis ¡Ojo! Otro horno, bueno, ahí está ¡Hola, hola, hola! Pues mira, según vino, se fue Venga, pues igual que mi espiritillo ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos Tiro esto por aquí ¡Que bueno eso, oye! Atento a eso ahí Lo sabía, este es el típico que viene aquí de gracioso, ¿no? Pues venga, le metemos eso por aquí Un minero, tiene dos más pequeñas, eh Vamos a ver si hacemos un ataque los dos a la vez Y a ver que tal, ¿vale? ¡Buah! Cuidado con el canutos ¿Tienes algo para parar? Nada Veneno, que le acabo de tirar el mismo sitio que tú Muy bien, muy bien Pues nada, torre de fuera No tenemos nada O sea, no tenemos nada para parar esta peña O sea, va a ser jodida, eh Ya, pero con que tiremos el minero y el veneno nos va a ir bien ¿Y luego cómo defendemos? ¡Todo con tu tronco! Vale, esto por aquí Vamos a parar esto con esto ¡Madre mía las que cae ahí! ¡Madre mía las que cae! Habría que haber tirado un venerillo ahí Pero bueno, vamos a ver si rotamos bien y ya está Uuuh! Venga, se le acaba de caer ahí ¡Pues listo! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Se le va un minero! ¡Se le va un minero! ¡Se le va un minero, eh! ¿De qué va este? Ya está cansado Vale, ya empieza a tener una buena rotación Si voy a hacer un minero ahí, perfecto Va veneno Vale, bueno... Oye, le he hecho daño Algo de daño le hemos hecho Le hemos hecho daño, le hemos hecho daño Vale, voy a tirar aquí el horno Estos van a pillar nada más empezar A ver si... Ahí estamos Y si coloca algo más también Vale, vamos a tirar el minero veneno ¡Ojo! Un poco absurda esa bola de fuego, eh Minero veneno Cuando digas Pues yo tengo solamente veneno ahora mismo Ojo, se viene, eh Mira, ahí estamos, ahí estamos ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Qué rico ese veneno! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Uy, qué venenoto! ¡Atento a lo que le vais, eh! ¡Pues otro y otro! Y otro más ¿Para qué tiras el tuyo? Bueno, pues para tirar la torre, mira Solo con esto ya la tiramos Vale, ojo No, no, cae Yo creo que no cae Sí, 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 cae ¡Míralo! Mejor, mejor ¡Ojo! Willy, Willy, ¿tienes algo? Tengo, tengo de todo Tengo aquí el tronco Arrebéntalos, arrebéntalos Ya, venimos por aquí Tiramos aquí esto Vale Ahí va ¿Tienes un venenillo? Tengo un veneno en 0, Vale, vale Tíralo, tíralo Va a llegar tarde por lo que veo, ¿no? Sí, va bastante tarde, la verdad Pero bueno, no pasa nada Oye, hay que reventar a la izquierda, eh Vale ¿Tienes algo? No, nada O sea, tienes que tirar tú el tronco, eh Tira el tronco, tira el tronco, tira el tronco Tira el tronco, tira el tronco Vale, tira algo por estos Estos, ¿no? Que nos lo matan Vale Vale Uy, no es, no es Ojo, ojo Uy, es que, muy bien Voy a meter, aunque no sirva de mucho esto No sirve de nada, realmente, es real Vale No lo sé Pero es que no tengo nada para defender eso Absolutamente nada Vale, muy bien, muy bien ¿Tires un veneno? No, he tirado otro veneno Vale, pues venga Yo he tirado un veneno Y he metido ahora el veneno ¡Madre mía, los venenos! Nos falta un poco de sincronización, pero vamos bien, eh Aunque no ¡Los venenos! ¡Ojo, ojo, mete! Vale, tira el tronco, tira el tronco Vale, vale No ha tocado, no ha tocado Vale, cuidado Ojo, Wully No tengo nada, eh ¡Mira, mira, que bien! Uy, esos espirros Uy, que espirros Muy buenos, esos espirrillos ¿Nos lo va a tirar, de verdad? Nos lo va a tirar así, sí, sí ¡Nos toma! ¿Tienes veneno, tienes un veneno, tienes un veneno? Sí, 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 lo tengo ¡He activado, amen! Creo que ha activado Ah, no, ya está activado ¿Vamos? ¿Tienes algo más? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ha flipado tanto que se reían, eh! ¡Plimpam! Ha estado muy bien jugado esto, eh Pero, escúchame, tengo una cosa Con esto Este es el mazo más counter de todos, eh Con esto sufrimos mucho, eh Con esto sufrimos mucho Y estamos ya en la siguiente partida A ver si... Vale, vale, bien, bien No sabía si había entrado fran o no Pero vale, estamos aquí ¡Sí, sí, soy yo! ¡Ojo! Ah, vale, vale Vale, a ver, vamos a colocar primero un hornillo Hacia la izquierda, va Pues yo una bandida Mira, ¿por qué? Porque no tengo nada más Vale Una bola de fuego muy agresiva, eh, compañeros Hola de fuego como que... Como que buenos días, ¿sabes? Disculpa De estos ahí Y voy a meter este veneno aquí ¡Uy, qué venenón! ¡Qué bueno ese veneno, ¿no? ¡Qué venenoto, ¿no? Sí, sí Venga, por otro lado He metido el rayo Oye, ¿cómo tienes el de esto? ¿El minero? El minero lo puedo tirar ya, si quieres ¡Ojo! Pues igual hay que meterlo, eh Venga, pues tira ahí algo también Te parece un poco lo que he metido ¡Qué veneno, por favor! ¡Ojo! Ahí va mi veneno ¡Vamos! ¿Uno más? Muy buena, muy buena, muy buena ¡Me gusta! Vale, vale Los veo muy coordinados, eh Me gusta esto Está muy bien, al fin Al fin, vamos Nos ha gustado subir la primera, eh Ahí está Vale, mira, mira, mira Parecía que sí, pero no ha llegado, eh Tampoco Ese tapa ha sido muy tope Vale, hay que meter un veneno ahí, eh Yo estoy con el minero El minero no Vale, pues a mí me falta también un poquito Yo voy a tener el minero Tíralo por aquí el minero, claro Es decir Voy a tirar esto aquí Tiro esto ¿Qué quieres hacer, Willy? Si viene aquí esto Yo no defiendo nada, eh Bueno, bien, tengo para el centro Ahí está ese tronco Muy bien, qué tronquillo Pues ojo, lo que les va a estos Que les va detrás Que se lo saltan, tú Se lo acaban de saltar Muy buena, muy buena esta, eh Además que nuestra Valkiria ya cae Uff 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 Vale, voy a colocar esto, va ¡Ojo! Da igual, da igual, da igual No tiras nada Aunque sea los esqueletos los he pegado, tú Muy buena, bueno, mira, realmente lleva muy rápido esta Valkiria, eh No sé, con el de esos, menos mal que los he tirado eso Si no, se nos lia Vale, vamos ¿Tienes un minero ahí a fondo? Eh, no, todavía no Lo voy a tener en breves, eh Eso sí Vale, da igual, no defendamos, no defendamos esto Pues sí Sí, sí, sí Vamos para adelante Vamos para la izquierda Mete el minero a la izquierda Vale, minero Veneno, eh Al veneno ahí Mételo tú a la izquierda Tú vas a la izquierda Buena, buena, buena Ahí está, ahí está Una bola de fuego buena Pero ahora... Ahí estamos ¡Que buena la bandida! ¡Que buena! Vale, escúchame Willy Hay que atacar a la derecha con un veneno ahora, eh Hay que acordarse, por favor No, no tengo un troco, tengo un troco yo Que hace noventa y seis, vale Cuidado Olvídate Cuidado, cuidado, cuidado ¿Tienes un troco para la derecha? Nunca no Yo voy a tener veneno ahora Eso, perdón Vale, yo tiro eso por aquí Vale, yo estoy Ahí va Ahí va Uh, muy buena esta, eh Y mete otro veneno, mete otro veneno ahora Ojo, cuidado, eh No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada Vale, tiene que defender, eh Tiene que defender ¡Ojo, ojo! ¡Ese espiritilla de hielo! ¡Ojo, ojo! ¡Ay, que praise! Tiene la bola de fuego, tiene tiene la bola de fuego, eh ¡No tiene! ¡No tiene! ¡Ojo! ¡Que bueno! es que claro, en realidad le estamos haciendo no se cuantos años, 200 y pico con el veneno más minero, más minero, o sea, no lo puede parar realmente, es decir, aunque tiene una mosquetera o lo que sea se lo hundimos, se lo hundimos hola chaval, dios mio tío vale, le damos una ultima mas una mas, hay que jugar 3, va vamos le das le doy, ahi va me uno, va, allá vamos se puede venir, creo que me, pone que me esta uniendo o no a mi tambien, dale a cancelar no me deja cancelar si, si, cancelando le doy ahora, vale, perfecto vamos, madre mia chaval, que rayo para el juego vamos se puede venir, vale, hay que utilizar, hay que meter 4 mineros a la vez, dos cada lado, te imaginas vale, vamos a meter dos a la derecha ya de primera, Willy no tengo, yo no tengo el minero, eh bueno, pues voy a meter esto por aqui porque si no se me lia, ojo pues voy a meterle aqui un veneno, eh si, 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 metelo, y el minero, y el minero, y el minero se me habia un poco ido el veneno para la izquierda ojo, que tronco mas malo jajajaja, le echo esta de tronco que le echo, ojo ojo pues le meto mas esqueletos vale, muy bien hola cuidado ahi, eh ojo, ojo, que vayan, que vayan, que vayan los espiritines ahi van ya van, si es otro baño los espiritines vale, si, tarda un poquillo, si vale, a ver, ojo, Willy defendemos con esto y ahora metemos un minerillo me meto el hielo ahi esta, ahi esta que risas, oye ojo, lo metes tu, vale vale, uy, uy, uy esto lo paro con esto, eh los esbirros, Willy los esbirros los tienes? yo si yo no tengo esbirros vale, yo si, yo si va bandida ahi va bandida ahi vale, tienes ahí un minerillo para tirarselo ahi? lo tengo, lo meto ¿tienes veneno? no, pero tiraselo a la princesa no lo tengo ahi yo tengo veneno esta princesa cae, muy buena vale, vale, menos mal chaval la gente esta jugando todo el rato con valquirias, eh? los espiritillos pueden ser muy clave, eh? los espiritillos digo espiritillos, ojo, cuidado ojo, cuidado, ojo, cuidado deberíamos de poder parar con esto, mas o menos ahi va, ahi va valiente que bueno, que bueno el espiritillo ahi va valiente, palante metemos el como bueno no, yo todavía no, eh hola ahi va muy buena aquí, eh, muy buena, muy buena ojo, pero a esos no me los mata vamos, uy perfecto, perfecto, perfecto hombre, eso es perfecto vale, no tiene elixir, eh? es nuestro momento vamos los dos ahi tiro yo el veneno vale ahí estamos Willy Willy se nos lia, eh? tenemos tiempo, tenemos tiempo no hay tiempo, no hay tiempo vale ojo, ahi va la bandida vamos galleta ojo, que se centra ahí en la otra Willy vale, ya estamos, yo también, yo también vetele a la torre infierno no la tengo, acabo de gastar todo el elixir vale, 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 vale dime que lo defiendes vale, ha ido bien, ha ido bien, ha ido bien, eh? encima no, se pueden pillar ¿tienes el tronco? no el tronco lo tengo para los barriles nada más vale, esto va por aquí muy bueno eso oh, madre mía, que combo bombo vale, hay que seguir atacando, hay que seguir atacando, eh? hay que seguir atacando vale, va a tirar barril, me imagino ojo lo que acaba de tirar ahí vale, vale, vale que bueno ese venenillo también, eh? va a tirar ahora los barrilillos, me imagino que viene aquí esto meto la torre perfecto los espiritillos a por esto acabo de meter un veneno ahí buen espíritu de hielo, eh? buenísima ojo, 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 eso le ha hecho daño a este, eh? para dos doble tranquilo, 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 tranquilo tengo aquí esto, si quieres ¿quieres el veneno? pues nos van a hacer daño, eh? madre mía, que nos está esperando tiro el veneno aquí, tiro el veneno aquí, vale, vale han pillado aquí todos, eh? tengo esos aquí, tiene la torre la acabo de meter ahí, tú vale, tiro aquí esto muy buena, muy buena, muy buena, defendemos todo vale, hay que atacar, hay que atacar, hay que atacar uy, uy, uy uy, tengo el combo, eh? uy, eso defiéndelo defiendo uno, el segundo no lo tengo, eh? tengo que tirar bandida, eh? vale, vamos allá, eh? una, dos, tres, meto yo el veneno vale 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 mete otro minero más vale mete otro minero más si si! veneno ¡vamo! uwu!! mete el veneno oh! vamos se me ha parado la cámara da igual, da igual la mia, sí de mirarme a mi ajajaja ay, que me eche daño el brazo tú ay?, oye, eh es que es muy buen mazo, eh? la verdad ¿ustedes de que , de de engrasarnos? es de sufrir eh, es de sufrir si queréis pasarlo mal, pero oye las victorias saben a doble ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Eh! Que bueno, no se cuantos mineros hemos metido En plan... Era como... Pa, pa, pa Ha habido la ultima que hemos tirado Había todo un rato un minero Un minero y no paraban ¡Oh, chaval! ¡Que locura, tio! ¡Ostras! Bueno, chicos, espero que nos siga encantado Vamos a abrir el cobrecillo del clan Porque, claro No vamos a estar aquí sin abrirlo ¡Vamos! Se puede abrir la legendaria ¡Jo! Moraría que me trazo además un minero, eh ¿Vale? ¡Oh! ¡Que mentira! Te ha tocado un chusco seguro ¡Ahí está! ¡Estaba claro que era guada! ¡Chicos! Espero que os haya encantado Si ha sido así Dejad en los comentarios cualquier sugerencia De, digamos, que... No sé ¿Qué bazos tú no crees que juguemos? Y nos vemos en la próxima ¡Un saludo a todos! ¡Y adiós! ¡No!